Fabricio Romano ha dado la última obra sobre el Real Madrid. Vamos, video. Vale, vale, gente. Vamos con la última obra del Real Madrid porque Fabricio Romano ha dado la última obra sobre el Real Madrid acerca de un fichaje que ha estado sonando muchísimo. Además, el de Kylian Mbappé y el de Haaland también ha sonado mucho el fichaje de Oshimen por el Madrid. Ya que el Madrid quiere ir a por un delantero top. Y un delantero top, obviamente, que viene siendo Oshimen. Lo ha demostrado en los últimos tiempos. De hecho, es el actual campeón del fútbol italiano con el Napoli. Yo creo que su precio se ha elevado muchísimo. Y eso es algo que al Madrid no le gusta tanto. Pero bueno, si vas a fichar a un delantero top, Oshimen es uno de ellos. De hecho, Fabricio Romano publicó, citó unas palabras del presidente del Napoli y después dijo lo siguiente. A ver, el presidente del Napoli de Laurentiis sobre Oshimen diciendo que ha tomado una decisión sobre su futuro, dijo el presidente del Napoli. Lo sabíamos. De lo contrario, las conversaciones sobre un nuevo acuerdo no habrían sido tan largas. Entonces, Fabricio Romano dijo, probablemente el verano pasado iba a fichar por el Madrid, el Paris Saint-Germain o algún club inglés. Madre mía. El Madrid estaba intentando fichar a Oshimen. ¿Se imaginan si éramos fichado a Oshimen? ¿Cómo estaría la plantilla hoy en día? Yo creo que Ancelotti no hubiese sacado el 4-4-2, sino que seguiríamos con el 4-3-3, ¿no? Ahí con Bellingham, Kroos y Valverde, supongo. Ochoameni, qué sé yo. Tridente, Vinicius, delantero Oshimen y extremo derecho Rodrigo. O sea, ¿cómo hubiese salido Ancelotti si Oshimen hubiese fichado en verano? Bueno, ¿se imaginan? Yo creo que tendríamos igual un equipazo, ¿no? Pero, ¿el potencial de Bellingham dónde queda? ¿Será que Bellingham hubiese marcado la misma cantidad de goles? De igual forma, el Madrid hubiese gastado un dineral absurdo. O sea, Bellingham 100 millones y este tipo costaba sus 130-140 millones de euros, por lo menos. Este tipo es más caro que Bellingham. Bueno, era más caro que Bellingham. Ahora Bellingham es el más caro de todos. En el Madrid se cotizó el doble, pero Oshimen estaba entre los más caros. Así que, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Lo único que sé es que ya como que ya todos nos dimos cuenta y empezamos a darnos cuenta precisamente de que Oshimen sí estuvo en la órbita del Madrid para ficharle. Vamos a ver si el Madrid todavía sigue interesado. Por lo pronto, bueno, creo que Mbappé va a terminar fichando por el equipo porque se ha demostrado en los últimos tiempos con las últimas informaciones. Vamos a ver si se cumple. Pero sí, vamos a ver si Oshimen está ahí, sigue en la órbita del Madrid. Dicen que es el plan C. O sea, primero hace Mbappé, le sigue Haaland y después Oshimen. El plan C. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Zidane, novedad del equipo. El equipo habló acerca de Zizou. Zizou que está sin equipo. Está relajado. Este hombre solamente aparece para el Madrid, o sea, cuando le necesitamos. Es un grande. A ver, la novedad es que, dice el equipo, Argelia ha contactado con Zidane para ser su nuevo entrenador. Pero él ha rechazado la oferta, al igual que hizo con Brasil y Estados Unidos. O sea, Brasil y Estados Unidos han contactado con Zidane para que sea seleccionador. Su prioridad. La prioridad de Zidane es entrenar a Francia en cuanto a selecciones nacionales. Y obviamente al Real Madrid en cuanto a clubes, ¿no? Pero sí, la prioridad de Zizou es entrenar a Francia. Madre de Dios. Zizou entrenando a Mbappé, a Griezmann, a Dembélé. Creo que Kanté, ¿no? Kanté todavía seguirá jugando con Francia, no creo. Kimpembe, qué sé yo. Lenny Lloro. Ahora Lenny Lloro está en su prime ahí. Vamos a ver, pero, bueno, buena información. Vamos a ver si Zizou decide entrenar a Francia. Vamos a estar pendientes. Lo otro, información de Ramón Álvarez de Mon. Información. El plan de Xavi Alonso en estos momentos es continuar en el Bayern Leverkusen la próxima temporada. Pone Ramón en su cuenta de X. El plan de Xavi Alonso en estos momentos es continuar en el Bayern Leverkusen la próxima temporada. ¿Será que Xavi se está aguardando para el Madrid? Porque ya sabemos de que Ancelotti va a entrenar la próxima temporada al Madrid. Esto sabemos todos. O sea, Ancelotti ya renovó y se va a quedar la próxima temporada, también va a entrenar al Madrid. ¿Será que Xavi Alonso dice, bueno, me voy a quedar la temporada más en el Leverkusen, me está yendo bien, nadie me ha ganado, nadie nos ha vencido. Y aguanta un poquito y quién sabe, cuando Ancelotti se vaya al Madrid, pues, este hombre llega. O qué sé yo, porque ahora supuestamente, supuestamente no. Ya Jurgen Klopp ha anunciado de que no va a entrenar más al Liverpool, cuidado. Pero si me dan a elegir, yo prefiero Xavi Alonso ahora mismo. Está en su prime de entrenador. O sea, está increíble Xavi Alonso. Muy, muy buena campaña con el Bayern Leverkusen, que está imbatible. Los invencibles, casi los invencibles. A ver, aquí imágenes del entrenamiento del Madrid de hoy. Real Madrid entrenando. Arda Guler siempre está muy cerca a Ceballos. Siempre están juntos. Ahí está Federico Valverde. Tony Kras y Lunin. Ahí están todos los madridistas. Por aquí también, Jude Bellingham y Antonio Pintus. Muy buena imagen de Pintus y Bellingham. Bellingham está hecho un toro. Madre de Dios. Muscularmente, cómo ha crecido también. Me he dado cuenta en los últimos meses. Está hecho un toro. Y siempre tiene puesta la protección en el hombro. Hasta en los entrenamientos tiene puesta la protección en el hombro. Y Pintus, ahí secándole todo el potencial, como debe ser, carajo. Que siga así, que siga así. Y esta imagen está viral porque esto es lo que cobran los jugadores del Barça. Esto es lo que cobran los jugadores del Barça. Madre mía lo que cobra Frenkie de Jong. 37,5 millones de euros. O sea, de Jong cobra 37 kilos. Cobra más que Bellingham, Vinicius y Rodrigo juntos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué puta locura lo que cobra Frenkie Pimpón! 37 millones en su sexto año. Y todavía le falta adaptación, dicen algunos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lewandowski cobra 26. Gundogan 18. Koundé 13. Cancelo 2. Bueno, es que la verdad, tienen lo que se merecen. O sea, la verdad es que esta gente tiene lo que se merece. No saben ni manejar la finanza y se pueden hablar del Madrid. Que se jodan, en serio. Me la pelan. Me la pelan todita la realidad. Pero bueno, yo creo que De Jong está un poquito sobrevalorado. Fíjense que me parece un buen jugador, pero me parece que está un poquito sobrevalorado. Con lo que está cobrando y con las lesiones que tiene. Bueno, ya lo dije hace unos segundos. El Barça tiene lo que se merece. Es la realidad. Y fíjense, el madridino. Es que el Madrid tiene esa política de que los jugadores no hay que ponerlos tan arriba del listón. Al único que he visto es a Mbappé. Porque Florentino quiere a Mbappé y no se esconde. O sea, Florentino quiere a Mbappé. Pero porque Florentino sabe que si le va a pagar a Mbappé 40 millones al año, eso se amortiza facilito. Nada más con las marcas y todo llegando, eso se va a amortizar en un año. Todo lo que cobre Mbappé eso se amortiza. El impacto mediático va a ser impresionante. Y comercial y en todos los sentidos. Pero bueno, ¿qué opinan sobre lo de Chimén? Lo que dijo Farizio. Nos estamos hablando. Un saludo, Madrid, hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.